Una canción muy bonita de amor Pausón, todo el pueblo Qué cabrón es que soy Como ayer te busqué En el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti Soledad Comencé a llorar Estos besos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Desahudí tus besos de mi memoria Y digo adiós Te dejaré marchar Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En el doble techo de mi corazón Como ayer me pedí En el laberinto de caminar sin ti Dile mi amor Dile mi amor donde estás Y lloré Tú me preguntabas cuánto te quería yo Te quiero siempre amor Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu calor Te dejaré en mi corazón En mi bolsón En mi bolsón Tinto amaneceres sin saber Cuál es el dolor que ahora tiene tu piel Dando despedidas en papel Desechos de tu querer Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay Y quiero siempre mi amor Un aplauso por favor Muchas gracias